¿Sabías que la suplementación consumo de remolacha puede mejorar el rendimiento en la mayoría de disciplinas deportivas? Desde pequeño sabías que Popeye tomaba espinacas porque tenía un componente secreto que le daba fuerza. ¿Existe realmente ese componente secreto? Pues bien, las espinacas, al igual que otros alimentos como el brécol, la rúcula, la calabaza, pero especialmente la remolacha, son ricos en nitrato inorgánico. El nitrato, a partir de una serie de reacciones que se inician en la cavidad bucal, aumenta las concentraciones de óxido nítrico, lo que provoca un aumento del flujo sanguíneo y con ello una optimización del intercambio gaseoso, así como una potenciación de la fuerza contractil del músculo. Por ello, si tu objetivo en la práctica deportiva es mejorar el rendimiento, prueba la suplementación consumo de remolacha dos horas o dos horas y media antes de tu próximo entrenamiento. Eso sí, no te cepillas los dientes ni utilices un enjuague bucal, pues lo que estarás haciendo será modificar la flora bacteriana de tu boca y con ello limitarás el efecto ergogénico o de mejora del rendimiento de la suplementación. ¡Gracias!